Aidee sorprendió a la audiencia de Hexatlón al coronarse como campeona, sin embargo, a través de redes sociales, se difundieron pruebas de la supuesta trampa que hizo para quedarse con la victoria. En la final del reality de TV Azteca y DS impuso a Evelyn con un inesperado final, pues aunque la favorita realizó una de las pruebas con impresionante destreza, la puntería no estuvo de su lado en el último reto. Un detalle de la dinámica causó polémica entre la audiencia, ya que ambas concursantes quedaron empatadas al derribar tres postes de los cinco que tenían como obstáculo cuando uno de los de Aidee quedó ligeramente inclinado. Por si fuera poco, Aidee accidentalmente derribó la barra que estaba a medias al recoger los aros para una nueva ronda de tiros, por lo que solo le quedó enfocarse en la que estaba de pie y al final se coronó como campeona de Hexatlón. Los internautas no tardaron en reaccionar ante el triunfo de la concursante y señalaron que la final del reality se vio empañada por la trampa de Aidee, ya que aseguraron que fue evidente que se valió de algunas mañas para conseguir su objetivo. Además, momentos antes de la transmisión del último episodio de Hexatlón, a través de Twitter, se compartió una publicación en la que se especificaron 12 razones por las que Aidee no merecía estar en la final, evidenciando que no contaba con el apoyo de la audiencia. Aunque un gran número de internautas destacó que este tipo de situaciones ocurre debido a que no se establecieron apropiadamente las reglas del juego, otros especularon que el circuito estaba arreglado, tal como se dijo de otras dinámicas durante toda la temporada. Asimismo, otros fans del reality mencionaron que Antonio Rosique se destacó más por hacer show que por su capacidad de dirigir a los concursantes y supervisar que cada contienda se disputara limpiamente. A continuación te dejamos el polémico momento en el que Aidee obtiene la victoria en Hexatlón para que juzgues tú mismo. Con información de eConsulta, RealityMex y famosos al desnudo foto, Instagram y Twitter, arroba HexatlónMex. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.